¿Por qué estas medidas de Sociedad Anónima, como se le dice SAF, ayudan mucho al fútbol? Pero tiene que ser optativo de los clubes. En Brasil, por ejemplo, es optativo. Pero ya están agarrando, ya están agarrando el caso de Bragantino, va a jugar a Libertadores, ya peleó Sudamericana, Atlético Paranaense hace tiempo que es de un empresario. Fortaleza, todos están peleando allá la Libertadores, Sudamericana, todo eso. Y los ecuatorianos que hace tiempo también están, ya ganaron Sudamericana, los bolivianos también, algunos clubes ya están con eso. Y el único país que falta es Paraguay.